Acompáñame a ver cómo mi hermano Scott cumple su sueño de obtener su primer camioneta nueva en MESDE. Un poco de nervio y emoción. ¿Qué traes aquí? Te agarro tú. ¿En dónde estamos? Aquí ya en la Mazda. A punto de recibir la camioneta. ¿La camioneta o tu camioneta? Mi camioneta. Eso. ¿Quién nos acompaña? Ella, ¿eh? Es buena creadora de contenido, ¿eh? Aquí, ¿eh? A ver, si no se equivoca de video, nos pone uno de X video. Buenísimo. Entonces es una Mazda CX-5, ¿verdad? ¡Qué buena noticia! Sigamos así para seguir fascinando a nuestros clientes. Hola. Mucho gusto. Soy Miguel Arbeito, presidente de Mazda México. Me acaban de avisar que vas a estender en Mazda. Tu auto es una perfecta muestra de nuestros principios de diseño codo y de nuestra filosofía G-Bi-Fi, que como comprobarás, te dan sentir en sincronía con tu auto. Te agradezco por la confianza que depositas en nosotros y quiero garantizarte que tu experiencia con Mazda será fascinante. A partir de hoy, eres parte de esta familia. Te damos la bienvenida a Mazda. ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui. ¡Alabado, alabín, bomba! ¡Score, score! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bienvenido! ¡El abra! ¡El abra! ¡El abra! Y hasta moñito azul que es el color de mi año de este año. Es el color que me ha estado siguiendo. Yo pensé que porque iba a ser niño. ¡Ea! Muchas felicidades. ¡Sí, buen niño! ¡Bienvenido! ¡Muchas felicidades! ¡Están bellísimas! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias a todos, a mis amigos, a ustedes por estar aquí! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias, chicas! ¡Que sea una inspiración, un apoyo! ¡Y saben que ustedes es lo mejor! ¡Ustedes es lo más valioso! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que el abra! ¡Que el abra que se lo ponga! ¡Órale! ¡Bien! ¡Súper! ¿Y sabes manejar? ¡Apenas voy a empezar! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Guau! ¡Qué macuquitos! ¡Begis! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya no vas a andar en micro, papi! ¡Mejor de lo que esperaba! ¡Ya no vas a andar en micro! ¡Ya no voy a andar en el metro! ¡Más por la viajar! ¡Más por la viajar! ¡Ahí no paras! ¡Eso! ¡Súper! ¡Guau! 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 ¡Eso! ¡Itasta por la viajar! ¡Bien! ¡Pasare! ¡DForm! ¡Hola! ¡Cambio! Mejor de Trabajo. ¡Exceptiva! ¡ molde! ¡Y os traducidos! ¡No! ¡Más por la viajar! ¡imize una milla! Todo contacto! ¡Mas permiso! ¡Až숙! Lá una Luca Que alemarque ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!